El rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, participó el 5 de abril en el plenario de rectores organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, SIN. Que se llevó a cabo en instalaciones de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cada plenario del SIN tiene una rutina armada. En general son informes de personas que no pertenecen al SIN y después un análisis de lo que ha trabajado cada una de las comisiones. El secretario de Política Universitaria, el doctor Cantar, es nuevo, es la primera vez que participa en el plenario del SIN en su calidad de tal. Antes participaba como rector de la Universidad Nacional del Litoral. Expuso su posición, hizo mucho hincapié en los déficits económicos que él recibió y con todos sus planes. No solo a nivel global, sino en cada una de las áreas. En el tema de voluntariado, en el tema de calidad educativa, en el tema económico financiero y los proyectos. Otra de las cuestiones que trató este plenario es la incorporación plena de nuevas universidades. Las universidades pueden venir acá con voz pero sin voto y cuando se normalizan ya tienen voto. Entonces en ese sentido incorporamos a la Universidad de Urlingham y también se dio un mandato en relación a la Universidad de la Defensa Nacional. Otro de los temas es la despedida de varios rectores que terminan sus mandatos y se van. Por último hemos electo nuevas autoridades del SIN. Ahora va a presidir el que es el rector de UNOVA, de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, llama Guillermo Tamarit, y el vicepresidente va a ser el rector de Jujuy que se llama Rodolfo Teche. El 7 de abril en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se realizó un nuevo encuentro del ciclo Repensar la Política. Con la presencia del rector, licenciado Ernesto Villanueva, en esta oportunidad contamos con la participación del sociólogo y escritor Gabriel Bomaro. Para el CPIT es un placer muy grande venir haciendo este seminario que se convoca desde el rectorado y hoy tuvimos la suerte de tener esta charla con Bomaro, que es un joven sociólogo que presentó un poco los puntos más fuertes de un libro sobre la formación del PRO. Así que ha sido una ocasión muy grata y por supuesto es un espacio en el que los que estamos, los que vamos, que somos cada vez más, contamos con algunos datos y visiones críticas como para pensar qué está pasando en el país y cuál es el país que se viene. Lo que organizamos fue una especie de encuentro de debate entre las personas que están aquí en la universidad tratando de repensar la política a partir de lo que sucedió en las elecciones del año pasado y cómo mirar lo que se está viniendo, la Argentina actual, digamos, cómo poder repensar todos nuestros preconceptos, tener más objetividad, encontrarnos en un posible debate en donde no siempre repitamos lo mismo, sino que al mismo tiempo recibamos la presencia de una serie de personas que tienen pensamientos abiertos, pensamientos críticos que nos permitan entender qué es lo que sucedió y qué es lo que se viene, en cierto modo. Entonces ahí sí hemos iniciado una especie de encuentro, que lo hacemos cada tres semanas, en el cual invitamos a un expositor, ese expositor hace unos 50 minutos de charla, y después se abre una especie de debate abierto en la comunidad universitaria acerca de lo que ha expuesto el invitado. El debate también es muy productivo porque los que asistimos, digamos, hacemos preguntas al entrevistado y en las preguntas está también la crítica y el pensamiento que queremos desarrollar, que es justamente eso, es decir, no una cosa complaciente, sino algo que nos movilice. El PRO es un caso ciertamente excepcional en ciertos sentidos por diferentes razones. Primero porque es la primera fuerza de centro-derecha que se presenta más bien como una fuerza extraordinaria competitiva y no como una usina de propagación de ideas. No es un partido de formación de cuadros, no es un partido de difusión de ideas, sino es un partido que quiere ganar elecciones. En eso se diferencia de casi todas las formaciones políticas de centro-derecha anteriores en el país, en este ciclo democrático, y al mismo tiempo es heredero en este sentido de la tradición de centro-derecha que comenzó con la UCD, que revisó en cierta medida, por supuesto con sus contradicciones, su apego al actor militar, del que se fue cada vez más distanciando, ofreciendo cada vez más una cierta creencia en que, por lo menos, la democracia era lo menos malo que nos podía pasar. El martes 12 de abril se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche el primer encuentro del curso de Internacionalización de la Educación Superior. En esta ocasión contó con la participación de especialistas del Ministerio de Educación de la Nación y de la Fundación Exportar. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Una de las actividades que fue planificada en ese proyecto era la de un curso para poder coordinar mejor la participación de la universidad en todo lo que son los espacios internacionales, como ferias y misiones, tanto cuando la universidad participa en el extranjero como cuando recibe misiones extranjeras. Entendemos la internacionalización como una suma de cooperación internacional más promoción. Estos cursos donde las universidades pueden acceder a consejos sobre cómo utilizar mejor las herramientas de misiones y ferias, hacen a que toda la estrategia de promoción de la universidad sea más eficaz, sea más eficiente, tenga mejores resultados y más impactos para toda la institución. Entendemos a la internacionalización como un componente transversal que puede ayudar a mejorar tanto la docencia como la investigación, como la extensión, todas las funciones de la universidad y por eso creemos que es un componente estratégico. La idea un poco en este curso es intercambiar opiniones entre gente que tiene experiencia en ferias y misiones, como es la gente de la Fundación Exportar, del Ministerio, que de hecho financian gran parte de esta participación, y los actores institucionales como docentes, directores de institutos y demás, porque creemos que durante mucho tiempo la participación se ha manejado de una manera bastante empírica y ya es momento de darle un marco teórico de referencia y lograr una mayor eficiencia en la participación de la feria, que son espacios donde se juntan mucha cantidad, gran cantidad de universidades y donde hay un contacto directo y se abren muchas posibilidades de cooperación entre universidades del mundo. La idea es empezar a trabajarlo desde antes de tener un encuentro, la idea es ver qué otras universidades tienen o el mismo interés o la misma temática y hacia dónde apuntan y de esa manera empezar a tener algún tipo de contacto para provocar un encuentro fructífero, digamos. La idea es que de antemano sepamos que nos vamos a encontrar con alguien que realmente está interesado en hacer cosas en forma conjunta. Integrantes de la Red de Trabajo Interdisciplinario sobre Género y Sexualidad de Florencio Varela, jeflova, ofrecieron una charla sobre violencia de género destinada a trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La actividad fue organizada por la Asociación de Trabajadores de la UNAJ, ATUNAJ, y ofreció a los no docentes de la universidad un panorama de los principales conceptos que intervienen en la problemática de la violencia contra las mujeres. La red es justamente trabajo interdisciplinario, porque hay personas, digamos, de distintas áreas que vienen trabajando con violencia, desde gente, bueno, docentes, estudiantes de la universidad, integrantes de organizaciones sociales, por ejemplo, del Movimiento Comunico de Derechos Humanos, gente de Varela Diversa que están trabajando con diversidad sexual, gente de la comisaría de la mujer y la familia de Florencio Varela, psicólogo, trabajadora social, abogada, gente del municipio de Varela que también participa, del área de educación, de la CTA también, de la CTA de Varela. Bueno, y más, pero la verdad que somos bastantes, algunos vienen más, otros menos, y siempre estamos en interrelación y tratando de armar actividades en conjunto, digamos. Tiene una parte que es de cómo, de los pasos que tienen que seguir las mujeres, desde ir a hacer la denuncia hasta los pasos legales, acercarse al juzgado, si el hecho es un delito o no, si es delito, cómo llevar adelante, digamos, el proceso penal, a qué lugares pueden ir para tener asesoramiento legal. Después también hay otra parte que es asesoramiento psicológico, contención, grupos de ayuda mutua. Ahí trabajamos mucho con organizaciones del territorio que tienen grupos de mujeres que fueron o que son víctimas de violencia y, digamos, y se van ayudando entre ellas y van compartiendo la información que tienen. En el marco de algunas acciones que tienen que ver con concientizar sobre la violencia de género y, sobre todo, con el material que hizo esta red para poder acercarlo a nuestros afiliados y los trabajadores no docentes ante eventualidades de violencia de género. Creemos también, y por eso fuimos prioritario, no solamente invitar a las compañeras, sino también a los compañeros porque es una temática en la cual creemos que hay que seguir sensibilizando. Es una actividad en la cual nos sirve para poder volver a nuestros barrios, a nuestros hogares y poder también llevar el material para que sea difundido, poder dejarlo en el club de barrio de fútbol, en la sociedad de fomento, en algunas organizaciones, que los compañeros que no se animan por ahí a denunciar algún hecho de violencia de género sepan cuáles son esas acciones que pueden llevar adelante y a dónde dirigirse. Así que para nosotros es muy importante como sindicato ir concientizando y a futuro también generar un área propia de las cuestiones de género que no quede solamente resumida en la mirada sobre la mujer o sobre lo femenino, sino en algo más estructural que tiene que ver con una temática que nos atraviesa a todos. En el marco del ciclo de música en la UNAJ, el viernes 8 de abril en el Hall Central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Esta actividad gratuita y abierta al público fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio y la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, para nosotros, para el CPIT es una ocasión muy linda, muy grata. Hoy tenemos con la dirección de Pablo Piazza, tenemos dos obras de Mendelssohn y una de Mozart y para nosotros es realmente una gran fiesta, algo que nos llega muy de cerca, que nos toca, porque para muchos creo es la primera vez que van a estar en el ámbito de un concierto de música clásica, con lo que eso implica, sin entrar en la distinción de alta cultura, baja cultura, que es una discusión teórica muy vieja. Nosotros en la UNAJ creemos que la cultura es de todos y para todos, que no tiene mucho sentido la distinción entre la alta cultura y la cultura del pueblo, toda es cultura del pueblo y en la UNAJ tenemos este privilegio de que se abren las puertas y se llena de pueblo. Bueno, me parece que es un doble placer, porque primero la orquesta nuestra, más allá de que es de Florencio Varela, está formada por jóvenes, vos lo viste, muchos de esos son estudiantes, se están insertando en el mercado laboral también, gracias a la oportunidad que nos da el municipio, pero tocar acá también, tocar en la universidad, que es un marco donde hay un montón de jóvenes que estudian, me parece que es un doble orgullo y un doble gusto para nosotros también. Para nosotros es súper importante tener un espacio para tocar, porque cuando uno se está formando es difícil entrar a un lugar, tener un sueldo, poder comprarte un instrumento y es todo lo que tenemos acá y tenemos la suerte de que siga este espacio, que es importante para todos, para los chicos que están aprendiendo y para nosotros que también estamos aprendiendo. Esta orquesta es flores en un lugar donde no está acostumbrado a tener flores. sino más bien espinas. La clase social de la que está nutrida esta orquesta es la clase trabajadora. Son chicos que hacen un enorme sacrificio porque tienen que ensayar, tienen que dedicarle mucho tiempo y esto es realmente conmovedor porque lo hacen con mucho gusto y con mucha pasión. El licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, junto al intendente municipal de Quilmes, Martignano Molina, inauguraron el ciclo lectivo en el Centro Municipal de Articulación Universitaria de San Francisco Solano, sede de nuestra universidad. Bueno, iniciamos el ciclo lectivo acá en Solano para las comisiones de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que se desarrollan en este edificio. Son unas 29 comisiones, 21 del ciclo inicial, 8 del área de salud. Entonces, vinimos con el intendente a iniciar este ciclo lectivo. Le contamos a Ernesto, porque capaz que no está enterado, seguramente sí, del diálogo Ciudadanos que es un proyecto que iniciamos hace 3 semanas. Vamos para adelante. Sí, para aquí el mes 2030. En realidad es básicamente la planificación de la ciudad y del distrito en todos los aspectos, no solamente en los edilicios y en la obra pública, sino absolutamente todo. ¿Dónde deben estar los jardines? ¿Dónde deben estar los nuevos jardines? Las nuevas escuelas, los clubes de barrio. Si necesitásemos, y que lo necesita Quilmes, seguramente Campos Deporte. Realmente es una apuesta muy grande y convocar al vecino para que nos cuente sus ideas, sus proyectos.